Migrantes en el sur de México vuelven a protestar y esta vez amenazan con una nueva caravana en la frontera si México no cumple ni da respuesta a sus exigencias. Y es que las autoridades en el sur del país reportan por lo menos 5.000 migrantes de Centroamérica y Sudamérica que marcharon por segundo día consecutivo en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala. Amenazaron además con la salida de una nueva caravana la próxima semana si las autoridades no les facilitan la documentación migratoria necesaria para transitar libremente por todo el territorio mexicano. Los migrantes partieron desde el centro de Tapachula hacia la estación migratoria siglo XXI para pedir a las autoridades del Instituto Nacional de Migración que les otorguen la documentación necesaria para transitar por México y llegar a la frontera con Estados Unidos. Los migrantes específicamente exigen documentación necesaria pues culpan al gobierno de México de no darles una respuesta y de hacerlos esperar durante meses pues muchos de ellos ya tienen tiempo esperando una respuesta en el sur del país. Por lo cual ahora los migrantes advirtieron a México que esperarán una respuesta hasta el próximo lunes de no ser cumplidas sus exigencias, el martes arrancarían la octava caravana en lo que va del año. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estas advertencias o amenazas como quieras decirle. Tu opinión es muy importante, no olvides suscribirte y nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.